el 13 de abril, a esta hora. Bueno, el 11, desde las 3 de la tarde, frente a Miraflores, y a partir de las 8, dentro de Miraflores, acompañando al presidente. Me siento contento conmigo mismo que en ese momento de dificultades, de tensión, de definiciones, estuvimos al lado del presidente. Yo formo parte de una generación de políticos que sufrió mucho, siendo jóvenes, con la muerte de Salvador Allende, y allí decidimos permanecer al lado del presidente de la República. Tuvimos la suerte de acompañarlo hasta el final, hasta aquella hora de la madrugada, 4 a.m., cuando decidió, frente a la felonía, ir a darles la cara allá en Fuerte Tiuna y poderle despedir allí con tantos que estábamos cantando el himno, estrechándole la mano, diciéndole que volveríamos y que estaríamos en la resistencia, porque nos habíamos planteado toda esa madrugada ir a la resistencia, a la clandestinidad, a luchar para defender la democracia, para defender nuestra Constitución. Y luego, imagínate tú, todos esos acontecimientos que en cuestión de horas condujeron a que un pueblo, y nuestra Fuerza Armada Nacional Leal, restituye al presidente de la República, lo rescata. Fue el abril de traidores, fue el abril de golpistas, pero la historia lo que recoge es que fue el abril de una victoria popular y de la confirmación de la Alianza Cívico-Militar, que yo creo que tiene ribetes históricos en este proceso de 15 años. Muy orgulloso de haber estado al lado del presidente, viviendo sus angustias con sus ministros, con tanta gente allí, que le fuimos leal, y le fuimos leal siempre, y le vamos a continuar siendo leal en este tiempo de legado al lado de Nicolás. Ahora, lealtad que yo creo, y entonces vinculamos lo que decía de ahí, se vio demostrado este fin de semana en Panamá, y quisiera la visión de Mónica acerca de lo que para mí fue una goleada de América Latina, ante las pretensiones del señor Obama, que el pecho fue a Jamaica y como que negoció primero la cosa, tratando de hacerse un colchón allá. ¿Cómo lo ven desde Brasil? Sí, por supuesto, fue una goleada, fue un éxito muy, muy grande para nosotros, de los países cuyos gobiernos son gobiernos progresistas, populares y gobiernos del pueblo. Y eso me enche de orgullo por participar de una articulación de partidos políticos que tiene ya este año, cumple sus 25 años, que es el Foro de São Paulo. Entonces, tuvimos una reunión en México en marzo, el 15 de marzo, cuando salimos de allá con un plan de solidariedad al pueblo venezolano, al presidente, compañero Nicolás Maduro. Y este plan se ven mostrando un éxito muy grande, incluso en la cumbre de los pueblos, que ocurrió paralelamente a la cumbre de las Américas, también la gente de los movimientos sociales, de los partidos políticos progresistas, la estábamos para apoyar nuestros gobiernos y especialmente el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que sufre una injerencia inaceptable del gobierno estadounidense, una injerencia que amenaza la soberanía del pueblo venezolano. Y además de eso, quiere hacer parecer al mundo que Venezuela es una amenaza. Y no es una amenaza, es como dicen los carteles, Venezuela y su pueblo son esperanza para nosotros todos de Latinoamérica y Caribe. Fíjense, el viernes nosotros tocábamos este tema con un internacionalista de la cumbre de las Américas y le preguntábamos cómo llega Venezuela a la cumbre de las Américas. Finaliza la cumbre de las Américas y le pregunta al diputado Rodrigo Cabeza, cómo finaliza la participación de nuestro país, o qué lectura le da usted, la cumbre de las Américas y también la cumbre de los pueblos, esa participación allí del movimiento popular. Venezuela ha terminado su presencia en las cumbre de las Américas de manera victoriosa, una victoria diplomática sin ningún lugar a dudas, es imposible negarlo, una presencia de nuestro presidente con su voz representando la independencia, la soberanía, la integridad de una nación, la voz única de una nación frente a la injerencia. Y creo que Venezuela está en el contexto de lo que será recogido por la historia en los próximos años de esta cumbre. Quizás hoy no se vea, pero podríamos decir, la dimensión histórica de la cumbre está en que, uno, número uno, primera vez en muchos años desde que tenemos memoria que América Latina toda se planta frente al gobierno de los Estados Unidos en materia de injerencia, acompañando a Venezuela. Toda América Latina con sus matices, de izquierda, de centro, gobiernos populares, progresistas, revolucionarios, gobiernos de centro, gobiernos de derecha, frente a la injerencia de una posición firme. Pocas veces digo porque cuando tumbaron Allende, América Latina silenció, cuando invadieron las Malvinas, América Latina se dividió, había silencio, cuando los marines cayeron en Panamá hubo silencio, cuando los marines entraron a comienzos del siglo a Nicaragua o a República Dominicana hubo silencio. Esta vez América Latina responde unida. Segundo, primera vez en la historia de las relaciones con ellos que un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica se retracta públicamente de una actuación, aunque mantenga su decreto, pero tuvo que retractarse previo al encuentro de la cumbre para intentar matizarla, a pesar, como ustedes han dicho, de tratar de cambiar la correlación de fuerzas ahí en el caricón, pero que no fue posible. Pero este retractamiento del presidente Obama tiene dimensiones y ribetes de naturaleza histórica. Quizás su frase también, en la cumbre de que el periodo de actuación impune de los Estados Unidos de Norteamérica, es un tiempo pasado. Y el tercer sentido histórico de esto, creo yo, sin ningún lugar a duda, es que América Latina obligó a que un pueblo hermano de nosotros, el pueblo de Cuba, regresara a este concierto de países, del hemisferio americano, y tuviera allí, con su líder Raúl Castro, la voz también que representaba a aquel pueblo, en el contexto del intento de restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero la voz de allí, de los cubanos, del pueblo de Cuba, estuvo presente, tenía 50 y tantos años excluido, la América Latina subordinada a los Estados Unidos de los años 60, recuérdese que la excluyó de la OEA, con la honrosa excepción de México, y del canciller venezolano que no firmó la orden de Bentancur de votar aquello. Entonces, es una cumbre de naturaleza histórica, sin duda. No creo, perdón, hay titulares que tú viste, y se abrió una nueva era de relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Veremos, veremos. Igual, con relación al tema, porque siempre la élite, lo que más o menos conocemos, la actuación de la élite y de la cultura imperial de injerencia de los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos que estar siempre prevenidos para ver cuál es su actuación, porque allí sigue el discurso, los últimos discursos que yo he oído en el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, de voceros como el senador Rubio, son un abuso, son un descarado abuso contra nuestra independencia, nuestra soberanía, voy a decir esto, contra la dignidad de pueblo, nos irrespetan, nos tratan como unos patios traseros, incluso en el último discurso que él dio, este señor republicano ultraderechista, habló tres veces del patio trasero, está pasando acá en el patio trasero, reclamándole a Obama que no tenía una actitud más de injerencia en el caso de Venezuela. Victoria diplomática y hay que felicitar a nuestro presidente, a nuestra canciller, al equipo que le acompañó y a la América Latina Unida, que por supuesto, al final, cuando revisamos estos 14 años, gracias al presidente Chávez por haber ayudado a construir estos nuevos espacios como la CELAC, la UNASUR, el ALBA, que nos ha permitido tener una especie de escudo frente a la primera potencia. Vamos a hacer una parte.